Bueno, ya sabemos que se ha ido mejorando, hay muchas cosas pendientes, pero sí se ha ido avanzando, son 20 años que ha ido cambiando la sociedad y por supuesto la Comisión Actual, pues uno de los ejemplos que podemos decir es que ya las quejas se les puede dar por parte de cualquier ciudadano el seguimiento a través de Internet. Es garante pues para la sociedad la Comisión de Derechos Humanos. Así es, efectivamente, yo creo que tenemos que darle un voto de confianza y bueno, también hacer nuestra parte como sociedad el poder denunciar cuando haya alguna violación.